Tienes que tener una maldita. Somos listos a continuar nuestra exploración de comandos de la terminal. Y ahora vamos a ver más permutaciones de SSH. En el primer capítulo, dos semanas atrás, de SSH aprendimos cómo configurar el servidor. Y la siguiente, a la semana pasada, aprendimos cómo usar SSH para conexionar nuestro teclado y nuestra pantalla a un compu remoto. Y también cómo enviar comandos remotamente a un compu sin la necesidad de entrar. Cómo crear un tono para acceder a recursos locales que actualmente pueden lanzar los recursos de sistemas remotos. Cómo acceder a gráficos sobre la conexión SSH y actualmente enviar los gráficos al sistema local con el uso del ratón y todo. Entonces, todo esto fue la semana pasada. Ahora, vamos al wiki. Podemos ir sobre la página de Linux Cabal o podemos ir directamente a wiki.cabal.mx. Y vamos a elegir cursos y comandos de la terminal. Y ahora vamos a aprender SFTP y SCP. Ok, vamos a ampliar un poco. Tal vez no. ¿Por qué no? Hola. Ah, qué bueno. So, recuerdas, la semana pasada mencionamos muy fuerte que no debe usar Telnet para irte a otro sitio. ContraCompus para conexionar tu teclado y tu monitor, tu pantalla, porque es muy inseguro. Lo mismo por FTP. Si usas FTP para acceder a un sitio anónimo, no problema. Pero no usa FTP para acceder a recursos cuando es necesario para ti enviar una cuenta y una contraseña, porque vas a anunciar tu cuenta y tu contraseña a todo el mundo. Es muy inseguro. No usa FTP. Es porque tenemos sobre de SSH, SFTP. Que es exactamente lo mismo de FTP, pero sobre de SSH. Entonces, tu conexión está totalmente encriptada. Entonces, cuando envías tu contraseña, tu nombre, cualquier, ninguna puede desafrizar, o qué es la palabra? Descifrarle. Y leerle. Es seguro. No usa FTP. Muy, muy inseguro. Entonces, vamos a ver cómo usar SFTP. Es actualmente un comando. Y, diferente de muchos de los comandos, como en GNU, es muy diferente. No podemos actualmente decir SFTP menos menos help. Ni podemos poner SFTP a menos version. Si escribimos solamente SFTP, el actualmente, bueno, menos menos help. ¿Por qué es un error? Pienso. Vamos a ver. Si, ¿por qué es un error? ¿Por qué no existe este parámetro? Él va a recordarnos cómo usarlo. Pero, si escribimos solamente SFTP. Oh, él va a decirnos cómo usarlo también. Ok, qué bueno. Entonces, si quieres recordar cómo usarlo, solamente pongo el nombre. Pero, no tiene una opción para decirle qué versión. En actualidad, está instalada con tu servicio de SSH. Es parte de SSH. Es actualmente, ¿recuerdas? Si vamos a TALE diagonal Etsy, diagonal SSH, diagonal SSH, dig-bajo. Oh, no tengo permisos. Probablemente no. Vamos a ver. Guión bajo config. No, no tengo permisos. Un momento. SU. Y, otra vez, vamos a TALE. Porque pienso que es una de las últimas cosas en la. Sí. Aquí. Y en tu configuración del servidor es donde estamos configurando el servicio de SFTP. Y puede ver, no es en ejecutable necesariamente. Es en UserLive64. Y mira, LS menos AL, UserLive64. Y él está allá. Entonces, tu servidor, tu servicio de SSH, va a lancearle si él está habilitada. Entonces, él corre sobre SSH, SFTP. Y puede ver, vamos a poner nuestro comando RPM, menos QF, a ver de dónde ven este archivo. Y puede ver, es actualmente parte de OpenSSH Server. Entonces, es él que va a probarnos con el servicio SFTP. Entonces, podemos solamente decir SFTP y el nombre de un sistema. So, me voy a Clear. Oops. Sin la corcheta. Y tal vez podemos ampliarle un poco más. Ok. Y si pongamos SFTP a un nombre de un sistema, espero que tu sistema pueda resolver esto. Mío puede. Y tú vas a entrar como Root. Pero Root no está bienvenido a mi servicio de SSH. Entonces, tampoco es bienvenido a mi servicio SFTP. Entonces, voy a salir de Root y otra vez voy a SFTP, a Prith Wi-Fi. Él va a irse, si puede resolver Prith Wi-Fi a un IP, él va a irse allá con los credenciales del usuario actual de la máquina. RRC. RRC. Entonces, él va a preguntarme por la contraseña de RRC a Prith, que está arriba. Y mira, dice, estamos conectados a Prith Wi-Fi. Iniciamos a Yawir y no estamos en Yawir al momento, estamos en Prith. Y estamos en Prith con un servicio de FTP sobre SSH, SFTP, Secure FTP, donde podemos enviar o adquirir archivos. O si tenemos derechos, borrar archivos o manipular. Si quieres saber qué pueden hacer, solamente pongo preguntas. Y mira, te dice todos los comandos que están disponibles. Puedes decir Bye, que es para salir y a quitar. Puedes usar CD para ir a otras carpetas. Puedes cambiar grupos de un archivo, si tienes permisos. Puedes cambiar el dueño, el modo, si tienes permisos. Todo, si tienes permisos. Puedes preguntar cuánto espacio está disponible, si tienes permisos. Puede Exit, que es casi mismo decir Bye. Puede Get, para adquirir un archivo. O si usa un parámetro P, adquirir una carpeta. Puede LCD, para cambiar a la carpeta actual en tu compu local. Antes de Get, un archivo remoto, para asegurar que él va a ponerle en la carpeta donde lo quieres. Entonces, LCD es para cambiar en el compu local. Y CD es para cambiar a una dirección al compu de destino donde estamos. LLS es para ver los contenidos de la carpeta actual. Entonces, mira, si decimos LLS, podemos ver los contenidos de mi carpeta aquí a Jowir, en mi local. Y puede ver, es mi carpeta de hogar, abogado y cualquier. Pero si pongo LLS, él va a mostrarme los contenidos de la carpeta remoto donde estoy. Y en el sistema remoto, soy el usuario RRC, entonces estoy en la carpeta por default de RRC de hogar. So, la diferencia de LLS y LLS, y lo mismo por LCD y CD, es que sistema, el remoto o el local. LMK-DIR es para crear una carpeta en tu compu local sin la necesidad de salir del programa. LN para crear una liga simbólica. LPW para cambiar la contraseña de tu sistema local. local, LS para ver contenidos de el sistema remoto. LUMAS para cambiar el UMAS. ¿Recuerdas del UMAS? De, yo no sé cuántas semanas atrás, platicamos de él. MKDIR para crear una carpeta al sistema remoto. Esta por el sistema local, esta por el sistema remoto. PUT para poner un archivo, o con menos P, a poner una carpeta de archivos. PWD para decir, para preguntarle cuál es el nombre de mi carpeta actual al sistema remoto. Y disculpa, te dijo en mentira aquí, esto no es para cambiar contraseña. Es para saber cuál es el nombre de la carpeta actual de mi sistema local. Entonces, LPWD me dice que estoy en home RRC. Y PWD dice remotamente también estoy en remoto home RRC. Y local, local home RRC. La diferencia de LPW y PW. Y puede renombrar archivos, puede borrar, puede borrar carpetas, puede crear symlinks. Oh, él tiene versión. Puede escribir adentro del programa, no sobre la línea de comando, pero adentro del programa versión, oh, él solamente está diciéndote que es usando protocolo versión 3, que no es la versión del programa, pero la versión del protocolo, no usa protocolo versión 1, él tiene problemas de seguridad, y 2 y 3 son solamente cambios de función y cualquiera. Entonces, son todas las cosas que pueden hacer al sistema remoto. Es exactamente o muy parecido de FTP, pero encriptar no está peligroso. La gente no puede leer los contenidos de tus transferencias. Es muy bueno. Entonces, vamos a ver algunas cosas. Lo vi PWD para ver los nombres de las carpetas. Y lo vi LS para ver LS. Y puede dar parámetros como LS normal, LS menos L, si quieres, para ver más información. Y recuerda, puede poner LLS por el sistema remoto también. Entonces, tiene tu sistema remoto y tu sistema local. So, mira aquí, me voy a obtener una carpeta, o una carpeta, X de menú, mira. Voy a poner LS menos L, Downloads, y tiene compleción de comandos. Puede poner tu tablador y él va a terminarle remoto. Downloads, XD menú, y puede ver que tengo aquí, XD menú, una carpeta. Si quiero obtener la carpeta, puede poner GET, pero si pongo GET solamente, él va a darme un error. Él va a decirme, no puede usar GET porque no es un archivo regular. Entonces, debe poner el GET con menos R por recursivo. Y él va a obtener toda la carpeta de XD menú. Y donde lo pusiste? LS, LS, y mira, lo puse aquí en mi carpeta de hogar local. Él no existe, LS, en la carpeta, oh, él existe, oh, en la carpeta remoto, puede ver que él no existe en la carpeta de hogar remoto. Pero, en la carpeta de hogar local, él existe porque lo obtuve, que es, 30 segundos atrás. Entonces, GET, y si quieres GET más de un archivo menos R, en carpeta, GET menos R, recursivo. Recursivo. ¿Qué más tenemos a mostrar? Si queremos obtener solamente un archivo. Yo no sé si él existe allá, pero vamos a ver. No, él dice que el archivo no existe, entonces, LS. Oh, tengo un archivo que se llama Titles. So, me voy a poner Get Titles, y puede completarla con Tab, y porque es solo un archivo, no es necesario poner menos R, y lo obtuve. También puede poner cosas. Vamos a ver, ¿qué más tenemos? Oh, este comando, puede preguntarle, con DF, él me dice que, tengo 58 gigas de espacio, y estoy usando 381. Y tenemos casi 60 disponibles, con DF, sobre SFTP. Entonces, él te ayuda a manejar tu sistema. Podemos cambiar el modo de un archivo, si queremos, por ejemplo, ChangeMod 660 a X de menú, pero no pienso que existe. No, no existe, no, no existe, pero Titles existe, porque lo obtuvimos. Sí, él te permite cambiar el modo. Entonces, LS menos AL, Titles, a remoto, puede ver, tiene permiso 660. Local, LLS, tiene permiso 660. Entonces, puede ver que el comando se cambió los permisos remoto. Y, para terminar, y puede crear carpetas, por ejemplo, si dice, mkdir, delmi. Y, dice, ok, y después, si dice, LLS, menos AL, delmi, él va a decirte que no existe localmente, pero remoto, LS, él existe, y puede ver sus permisos. Entonces, y puede borrar, puede RMdir, delmi, y ahora LS remoto dice, oh, no está, está borrado. Entonces, puede manipular los archivos al sistema remoto, puede acceder a tus archivos locales, puede transferir remoto a local, o local a remoto. Si tiene permisos, todo el tiempo predicado, si tienes permisos, es la parte que es muy importante. Entonces, es SFTP, preguntas. No, estamos felices con SFTP. Y, para salir, bye, y regresamos al sistema local. Para continuar, vamos a ver una variación de SFTP, que es el que yo uso más. Yo no uso SFTP mucho. Yo uso SCP. Pero parece que no me voy a decirte cómo usarlo ahora, porque no lo escribo. Pero, yo tengo una cosa que quiero mostrarte. La gente no le gusta SFTP, tampoco le gusta FTP, porque es la pantalla negra, es muy feo. No puede clic, clic, clic. Que horrible es, fin del mundo, ¿cómo vamos a manejar? Bueno, actualmente, no es un gran problema. Existe un programa que puede descargar en macOS, en Windows, y en todas las plataformas que se llama FileZilla. Y FileZilla está suficiente inteligente, que él sabe cómo manejar cosas sobre SFTP. Vamos a ver si puede ampliarle un poco, ¿no? ¿Tienen view? Let's see. Ups. ¿Tiene manera de ampliarle? ¿No? Bueno, pero si vamos a Site Manager, podemos crear aquí a Brith. Ok, entonces vamos a crear New Site. Ok. Vamos a crear Brith Wi-Fi. Y aquí es casi irrelevante que escribes. Puede poner lechuga. Es solamente para ayudarte a identificar cuál es. Entonces, Brith Wi-Fi. Y aquí vamos a poner que es Brith Wi-Fi punto linux cabal punto org. O puede poner una dirección IP. Aquí el puerto que es 22, el mismo puerto de SSH. Y mira aquí. No usa FTP. Es peligroso. Usa SFTP. Y SSH. Sí, mira. SFTP. Y puede preguntar, decirle cuál es el usuario. Entonces, vamos a poner cuenta o normal o pregunta por contraseña. Qué bueno. Y el nombre del usuario que quiero usar a este sitio es RRC. Y la contraseña no me voy a ponerle. Y él no va a permitirme a ponerle porque le dice, pregúntame. No es bueno guardar contraseñas. Muy peligroso. Y qué más. Ok. Y en avanzado, el tipo de servidor dice default. Ok. Qué bueno. Puede decirle qué carpeta quieres usar localmente. Entonces, mi carpeta de hogar es buena. So, me voy a decirle localmente yo quiero usar esta carpeta. Y puedo decirle qué carpeta quieres usar remotamente. Y voy a decirle la misma carpeta en esta instancia. Tal vez. Ok. Y. ¿La sonora ya escucha? Vamos a guardarle. Y después, puedo irme a, ¿qué? Site Manager. Y puedo click, click a él. Y él va a preguntarme por una contraseña. So, me voy a poner la contraseña del usuario RRC. Ah, Priet. Que está arriba. Que es. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y él dice, the server's host key is unknown. You have no guarantee that the server and the computer did. Entonces, él está preguntándome si yo quiero adquirir la llave y aguardarle. Sí. So, la primera vez, todo el tiempo. Y. Después, ¿qué? Could not connect the server. Entonces, vamos a ver otra vez que tenemos la llave. Y. Click, click. Y mi contraseña. Oh, no. Otra contraseña. Entonces, mira. Ahora, estoy conectado. Y aquí es mi carpeta local. Y aquí es mi carpeta remoto. Entonces, si quiero enviar. Este. Va a ver si lo tiene o no. Si no lo tiene. En mi carpeta local, no tenemos un archivo que se llama Lucille Address. Mira. No existe. Si son todos carpetas arriba. Y en la sección de archivos, no existe un archivo Lucille Address. Si quiero enviarle, mira. Solamente. Y mira. Ahora lo tiene. Con click, click. Seguro. En conexión encriptada. Con click, click. La gente son muy felices con click, click. Y ese es FTP. Y puede también obtener, por ejemplo, si quiero este archivo. Porque yo tengo titles, pero no tengo titles tilde. Si lo quiero él, puede con esta y ya lo tiene. Y puede también, por ejemplo, remoto. Ups. Remoto, quiero borrarle. Yo no sé si puede usar mi tecla de borrar. Sí. Dice, ¿quieres borrarle? Sí. Y se borró. O quiero cambiar el nombre. Puede ir click, click. Sí. Y nuevo Lucille. Y se cambió el nombre. Entonces, todas las funciones de SFTP que vimos en el ambiente de consola sobre el programa que es código abierto. Y puede ver aquí, about, debe decirnos, está compilado mi versión con GCC. ¿Qué licencia? ¿Me dice qué licencia? No me dice qué licencia está usando. Pero es código abierto. Yo no sé qué licencia está usando, pero es gratis y está disponible a cualquier, a cualquier plataforma, macOS o cualquier. Y sirve muy, muy bien. Entonces, es la manera de usar FTP, no usa FTP normal, es muy peligroso, vas a perder tu sistema. Es muy, muy mal. Y en ese FTP, lo siento, pero no puede crear una cuenta anónima. Puede crear un usuario anónima, si quieres. Y funciona parecido, voy a decirle a la gente, pero el problema es que tradicionalmente, ¿cuál es tu contraseña de FTP? Tradicionalmente, tu contraseña es tu dirección de correo. Entonces, si creas una cuenta anónima para usar anónima FTP sobre ese FTP, y la gente no sabe qué es actualmente ese FTP, ellos van a poner contraseña en su correo y no va a servir porque tiene solo una contraseña. Entonces, en realidad, no soporte, que yo sé, cuentas de Anonymous. Pero, por eso, no es tan peligroso usar un servidor de FTP normal, si, recuerdas, no permitir su vida de archivos a Incoming. Otra vez, permiten ustedes su vida de archivos a Incoming en un servidor anónimo de FTP, y vas a hacer un sitio muy popular de piratería y de pornografía. Muy mal. Entonces, preguntas de SFTP o SFTP sobre DefileZilla. Cuando regresamos en la semana próxima, vamos a ver SCP y probablemente cómo usar llaves a evitar la necesidad de usar contraseñas. Entonces, hasta la semana que sigue. Gracias. Gracias. Amén.